¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos al show Tira la Tuya, donde vamos a tener un show muy especial. Hoy estaremos hablando con uno de los más grandes exponentes en el hip hop aquí en Chicago, Mercenario. Muchos lo conocen por su lírica agresiva. Ahora mismo él se encuentra en una tiradera con un falso rapero tutifeca, del cual estaremos haciendo varios comentarios y viendo las posibilidades de esta tiradera que llegue a un arreglo o posiblemente esto se desate una guerra en la cual muchos pueden salir afectados. Por ejemplo, el bando de los metefeca. Esos no son matafeca. Aclaremos cosas. Esos son los metefeca. Vamos allá. La primera pregunta, Mercenario. Escuché que esta gente está tirando y roncando de que tienen estudios. ¿Qué tú piensas de eso? No quiero hablar de más, pero el estudio que este tipo tiene, yo se lo di. Yo le di el programa ese para grabar con lo que está grabando con Sony. Chicos, ¿de qué me estás fronteando? Si es lo que tú tienes, yo te lo di. ¡Mamao! Ok. Por encima, papá. La segunda pregunta. ¿Tú crees que esta gente de verdad, ahora mismo esta gente está roncando? Que si esta gente tiene chavos, pero esta gente está más pelado, si en un culpán en todos lados lo ves caminando, tú no ves la vestimenta de este tipo. ¿Cómo él viste? Ese tipo es un charro, papá. Yo no sé quién le dijo a ese tipo, que es un artista. El tipo está pelado, a cual más de los dos. La misma ropa que usaba en el video salió por ahí, ¿no? Me dice que tú tienes unas imágenes ahí. Bueno, vamos a pasar las imágenes aquí detrás de nosotros, donde se sabe. Y es obvio que esta gente no tiene chavos, que no están avanzados. Y además de todo, que esta gente sigue siendo ropa de white, man. ¡Wow! Vamos allá, que son las imágenes. Volviendo al tema, mira Mercenario, esta gente está hablando de que tú eres feca y que si tú metes feca en tus canciones y no sé qué tanto. ¿Qué tú quieres responder a esta gente que piensa que tú eres feca? Papá, que si yo soy feca, chicos, ¿cómo yo voy a ser feca si el feca eres tú, papá? Ustedes no son matafeca, ustedes son M de feca, papá. Y para comprobarlo aquí estoy presente. Yo te voy a decir lo que esta gente... Yo sí que estoy arriba, está un cabrón, ¿cómo entiendes? You're a bit of a monster, makes you some shit, you don't want to know, porque hay gente como tú, can't afford it, you know what I mean? No, 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 ya tú sabes, yo me voy a decir. El tipo ese parece una cacatúa, ¿tú sabes lo que es una cacatúa? Muchachos, con ese cabello ahí de hace mil años, papá, que eso ya no se usa, chicos. Tienes que ponerte al día, si quieres una llamadita, damos una llamadita aquí al estudio, ya tú sabes. Aquí sí hay chavos, aquí te podemos ayudar y si no Mercenario lo va a hacer, ¿verdad, Mercenario? Eso es así. Vamos a comprobar. Ahora, otra pregunta que tenemos aquí. Esta gente, de verdad, de verdad, ¿tú consideras que tiene con qué tirarle a Mercenario Family? Yo tengo entendido que Mercenario Family es una compañía, tú sabes, de tiempo, de ya hace tiempo atrás, donde ustedes siempre la han llevado. ¿Qué tú piensas de esto? Mira, más nada, bro, ya tú sabes quién yo soy, Mercenario, Mercenario Family, papá. No hay más nada aquí en Chicago, somos los que la llevamos, papi. Se pueden copiar, pueden tratar de imitarnos, pero no les va a salir igual. Aquí los únicos que la llevan somos nosotros, el combo, ya tú sabes. Kino de High Class, Rico Ranks, Mercenario, Doxy Flow, Oscuro, Doncella, Estrella, papá, la verdadera. ¿Qué tú estás hablando de estrella, muchacha? Lo que tú estás estrella de la cabeza, chica, oriéntate. ¿Qué? Ubícate, baja para el doctor para que te cure esa enfermedad, mamita, que es grave. Es grave. Yo la sé, pai. Papá, ya tú sabes, Mercenario, pasándote el rolo otra vez. Mira, mamá, bicho, te lo voy a decir claro, te lo voy a hablar bien claro. Yo no soy calle, yo no soy pandillero, papá. Yo lo que soy, un hombre de casa, así que a mí no me ronques de pandilla, papá. Y si me quieren pillar en la calle, tú dime dónde y cuándo yo bajo para allá solito y sin combo, papá. Porque yo no estoy roncando de pandilla, papá. Yo soy mercenario, lo mío es liriquear. Y si es boxear, papi, a los puños con cualquiera, ya tú sabes. Y te lo estoy diciendo a ti, tutifeca. Tú sabes que yo no voy con feca, papá. Yo no corro con esa y a mí no me venga a roncar que yo soy feca, papá. Porque esto, papito, esto es oro de verdad. Y ustedes lo saben porque fue que yo se los presté en esa fotito. ¿Tú te acuerdas, mamá, bicho? ¿Tú te acuerdas que esto que yo tengo en el cuello, tú lo tenías puesto? Fue que saliste rankeado en esa fotografía. Gracias a mí, papá. Así que a mí no me vengan a roncar de chavos que ustedes están pelados, canto de bobo. Así que ya tú sabes, si quieres guerra, papito, aquí estoy. Dígame a mí, no a las mujeres, mamá, bicho. No te escondas detrás de falda, papi. Dígame, dígame que estoy para ti. ¡Prrrra! ¡Madafucka! Ok, ok, ok. Y ya para despedirnos. Yo quiero que ustedes observen estas imágenes y ustedes me aclaren algo. Esta gente de verdad... Vamos a chequear las imágenes. ¿Tú consideras que esta gente de verdad... ...están concentrados, están enfocados en lo de ellos? Yo pienso que tienen un desorden mental. Mira, la primera imagen, aquí estamos observando a este tipo con un contrepelo de hace mil años. Entonces, el otro tipo llega ahí y la misma ropa que tiene cuando bajaba al estudio de Mercenario aparece en un video que, por cierto, algo gracioso. El video solo tiene 60 y algo, 70 y algo de views. Papá, el video de Mercenario, que es simplemente un promocional para el álbum Kings of the Shies, tiene 280 y pico de views. Y eso es solo un video promo. Esta gente que pagó por un video, de verdad que lo que es una porquería... No faltándole el respeto al productor quien produció el video, porque déjame decirte que es calidad. La porquería es la gente que aparece en el video, donde tiene una vestimenta charra, una actuación charra y por encima de todo. Esta gente no tiene estilo. ¿Quién le dijo a esta gente que estos muchachos son artistas? De verdad que yo no sé. ¿Qué tú piensas, Mercenario? Y eso es así. Vamos a comprobar quiénes somos machos, ¿verdad? Porque yo pienso que este macho tiene más bolas que los otros dos. Papá, vamos allá. El toro le manda para... Para concluir los dejo con esta muchacha que tiene un desorden mental que al parecer cuando nació se le cayó de la cuna a la mamá, porque ahora piensa que es macho. Y la vemos aquí. Eso es ridículo, papá. Muchacha, enfócate, ponte para lo tuyo. Primero aclárate mentalmente y después vienes a tirarle a la gente. Porque a mí lo que tú me pareces, a primera vista tú pareces un macho. Pero ya cuando yo te escucho hablar, es una mujer. No le estoy faltando el respeto a la comunidad gay, lo respeto mucho. Pero esta muchacha no tiene estilo. Qué sé yo con esa vestimenta. Pero al fin, cada quien es la suya. Gracias por estar con nosotros. Esto es el show. Tira la tuya. Tira la tuya.